Hola, que tal amigos y entusiastas del Backgammon Bueno, vamos a continuar la serie de Paul McGreal donde estamos viendo las columnas que él escribiera respecto de los Backgames y vamos a ver la posición número 59 donde veamos un Backgame en ciernes, un Backgame que se está armando y cuál es la situación y veremos cuáles son los comentarios de McGreal. La posición que él nos presenta es la siguiente nos dice que viene de un match, este es un match a 17 puntos y las negras de Tom Gilbert van ganando 16 a 5, las blancas las está llevando Carrie Trick, entonces match a 17, las negras van ganando 16 a 5 y las blancas, en este caso Trick dice han doblado en el tiro de apertura doblaron en el tiro de apertura, entonces las negras tienen el cubo las negras han escapado con ambas fichas traseras y ahora están en una posición favorable, sin embargo las blancas con 4 fichas atrás en el tablero interno de las negras todavía tienen buen potencial para jugar un Backgame y esperar a golpear a las negras mientras traen sus fichas a casa con el tiro de 5 a 1 5 a 1 las negras, el problema más importante de las negras en este momento es proteger los 3 blots que tienen en los tableros externos las negras tienen blots acá en el 16, el 11 y el 10 y bueno, Magriel continúa analizando, dice la jugada obvia es 8 al 7 golpeando y 16 al 11 8 al 7 golpeando el blot en la barra y 16 al 11 escondiendo el blot del tablero externo bueno, esa jugada va a dejar dos blots acá y acá y Magriel dice claro, esta jugada golpea la molesta ficha de las blancas en el punto 7 o en la barra pero desafortunadamente esto le deja a las blancas demasiados tiros de retorno las blancas de hecho son favoritas para golpear de vuelta porque efectivamente tienen un doble tiro sobre las negras casi todos los 5 y los 6 los 6 le permiten a las blancas tanto reentrar y golpear ahora dice Gilbert empleando el principio de la duplicación de la duplicación encontró una jugada que es es constructiva y además es una jugada aún más segura que ese golpe bueno, en general en posiciones donde uno de los jugadores está planteando la posibilidad de jugar un backgame uno siempre tiene que evaluar con mucho cuidado con mucha precisión los golpes porque los golpes pueden eventualmente mejorar ayudar a mejorar el timing para el jugador que está planteando el backgame pueden esos golpes ayudarlo a mejorar la configuración de los puntos del backgame pasar de un backgame malo por ejemplo un backgame 1-5 a un backgame 1-3 un backgame 1-2 que son que tienen más posibilidad de dejar un tiro de conseguir un tiro más adelante entonces los golpes hay que evaluarlos con mucho cuidado cuando estamos enfrentando un potencial backgame entonces acá de nuevo les dejo unos segundos para que piensen cuál puede ser una jugada que bueno según Magriel dice es una jugada que es más segura y además es más constructiva pueden pausar el video si quieren para pensar y bien Paul Magriel nos dice la jugada correcta es 10-5 6-5 armando el muy valioso punto 5 dado que los blots que permanecen en el punto 16 perdón y el punto 11 esta jugada también prepara para darle a las blancas un tiro doble directo un double direct shot sin embargo ahora las blancas necesitan por la duplicación el mismo número un 4 para golpear en ambos lugares claro efectivamente si nosotros nos fijamos una vez que armamos el punto 5 las blancas van a necesitar un blot o sea van a necesitar un 4 para golpear acá y un blot perdón un 4 para golpear acá entonces los 4 están duplicados el número dice Magriel que las blancas necesitan para golpear es un 4 y este número estaría duplicado al duplicar los números buenos los dados buenos de las blancas las negras reducen grandemente su chance de ser golpeadas y de hecho están efectivamente dejando un tiro directo simple no un tiro directo doble y dice Magriel en general si debemos dejar blots expuestos en partes múltiples o en dos partes distintas del tablero debemos buscar dejarlos expuestos ojalá al mismo número para minimizar al máximo la cantidad de combinaciones o el número de dados que de vuelta nos golpean y esto también esta jugada este 10 al 5 6 al 5 también es representativo esto no lo plantea Magriel en su columna pero es algo que yo conozco sé de antes y es que cuando estamos peleando en contra de un backgame o con un potencial backgame la forma una forma muy efectiva de batallar en contra de un backgame o un backgame que se está formando es precisamente armar un prime frente a los puntos del backgame y esta jugada es claramente una jugada de priming porque estamos armando ciertos puntos de bloqueo frente a los puntos del backgame de las blancas entonces creo que como puntos clave para resumir en el fondo el análisis de esta posición podemos mencionar que cuando nuestro oponente tiene perspectiva jugar un backgame como en este caso donde todavía no está completamente establecido pero ya las blancas tenían estos dos puntos ya armados profundos en el tablero interno de las negras hay que evaluar cuidadosamente la posibilidad de golpear cuando se da la posibilidad de golpear porque un golpe puede mejorar el timing puede facilitarle armar nuevos puntos en el tablero interno o puede mejorar la configuración de los puntos del backgame pasar de un backgame no tan favorable a un backgame más favorable cuando el oponente está estableciendo un backgame una contraestrategia poderosa y efectiva es armar un prime ¿por qué? porque cuando armamos un prime frente a un backgame restringimos los movimientos de esas fichas al máximo ¿cierto? y lo obligamos a jugar hacia adelante o a ir hacia adelante con las fichas desde el midpoint o desde el punto 8 o sea lo obligamos a jugar en la posición frontal y eso va reduciendo progresivamente el timing del jugador del backgame hasta que eventualmente si establecemos una prime sólida se va a ver forzado a eventualmente romper su tablero interno con lo que el backgame va a estar destrozado lo que en inglés le llaman el busted backgame o sea ya no tiene timing entonces se tiene que mover con las fichas del tablero interno y romperlo y por último en general como vimos en este ejemplo si hemos de dejar fichas sueltas en dos áreas del tablero buscar la forma si es que es posible no siempre es posible pero si los dados nos permiten eso buscar la forma de dejarlas expuestas al mínimo número de tiros posibles y ahí el principio de la duplicación o la táctica de la duplicación es importante para minimizar la cantidad de dados que golpean como en este ejemplo donde las negras dejaron duplicados los cuatro entonces pasaron de exponer un tiro doble un tiro doble directo a un tiro simple directo pese a que son dos fichas sueltas aún así es la misma probabilidad de un tiro simple directo porque los números están duplicados bien espero que les haya gustado esta posición a mi también me gustó me parece muy interesante porque repasamos conceptos importantes de los backgames y bueno nos veremos en el siguiente video recuerden darle like compartir suscribirse en fin adiós